Bueno, compañeras, como nosotras ya nos habíamos previsto ayer en Ayacucho, después del taller, regresar a Huancapi para el día de mañana convocar a todas las autoridades de las diferentes instituciones que nos conozca que somos lideresas de Flora Tristán. Entonces nosotros a través de ellos, con su apoyo, podemos lograr muchos cambios. Acá hay tantas instituciones. Florabel Fernández Quispe, tiene 33 años, vive en Huancapi, en la provincia de Fajardo, Ayacucho. Ha regresado a casa después de cinco días de capacitación en la ciudad de Huamanga, en la Escuela de Liderezas Locales y Regionales del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, donde compartió junto a 40 lideresas el deseo por desarrollar sus capacidades, generar propuestas y lograr cambios en su comunidad. Buenos días, doña Flavita. ¿Cómo estás, mamá? En estos instantes no tiene apoyo de ningún lado. Ella solamente acá en su casita cuenta con sus ollitas vacías, su camita y un hijito desnutrido de 10 años. Como doña Flavia, la mayoría de personas en Huancapi tienen dificultades para conseguir los ingresos para el sustento diario de la familia. Esta situación de pobreza extrema es un paisaje triste y común en la mayoría de pueblos del Perú. 60-70% son personas totalmente indigentes. Si nosotros visitamos así cuadra por cuadra, hacemos una encuesta, vamos a encontrar cantidad de personas indigentes, cantidad de personas analfabetas. El ingreso económico es 200 soles o 300 soles y eso también si hay así constante trabajo. Recorrer las calles de su ciudad, conversar con su gente y conocer de cerca los problemas que atraviesan, es el inicio del trabajo que día a día una lideresa enfrenta en su comunidad. ¿Y Nico? ¿Cuál es su nombre, papá? ¿Cuál es tu nombre? Nosotros aquí en el grupo hubo una mezcla de emociones, alegría, tristezas, pero nosotras hemos llegado a una conclusión de que las mujeres, a pesar de tantas cosas que nos han sucedido a cada una de nosotras, no nos hemos dejado avasallar por esos problemas y no siempre hemos salido adelante. Durante el taller las lideresas rurales comparten sus historias de vida y reflexionan sobre la problemática del país, sobre cómo el retraso en salud, educación, seguridad y violaciones a los derechos humanos afectan el desarrollo de sus pueblos. Yo miraba, preguntaba todos los problemas que había en ese pueblo, quise saber todo, 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 para poder analizar durante todo el año qué podía hacer para mejorar. Hay una gran preocupación por la niñez, porque la niñez, según los estudios, se sabe que hay un 60% de desnutrición crónica, que es totalmente irreversible, y eso a raíz de que no hemos estado poniendo en práctica bien lo que es la asistencia social. Siempre predomina el machismo, en toda comunidad, digamos, y a las mujeres nos marginan, empezando tal vez de llevar un cargo. Dicen, no, las mujeres no pueden, no son capaces. Que haya más igualdad, que no nos discriminen por ser mujeres, por ser indias, por ser de provincia. A veces vamos a la ciudad, hablamos en nuestro idioma y nadie nos toma importancia. Democracia es participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. En esta escuela, las mujeres lideresas encuentran un espacio para desarrollar sus conocimientos en temas como autoestima, democracia, manejo de conflictos y ciudadanía, para así afrontar sus problemas y proponer soluciones. Eliminar el asistencialismo del todo y tratar de crear nuestro propio empleo. Pero si nosotros somos ricos, tenemos tierras fértiles que las podemos hacer producir, tenemos inteligencia para podernos desarrollar. No somos pobres, pobre es aquel que no tiene nada. Todas las comunidades se enfrentan problemas. Solo la presencia de personas comprometidas con solucionarlos harán posible el progreso de la comunidad. Las lideresas que se forman en los talleres han asumido ese compromiso. Creo que las mujeres estamos en constante cambio. No nos quedemos ahí nada más. Si nosotros nos proponemos, entonces decimos, lo voy a cambiar. Yo lo veo, de repente, ver, tener una visión positiva. Decir, yo como mujer voy a poder y me propongo hacer esto y lo voy a hacer. Sé que las cosas no van a salir así de maravilla, así de fácil. Siempre hay obstáculos, pero hay que salir adelante. Hoy, Florabel es consciente de su rol como lideresa. Siente que ser líder es generar cambios concretos para el bien común. Es una cuestión de actitud y visión para asumir responsabilidades dentro de una organización. Llamamos liderazgo a las personas que tienen cualidades y capacidades. ¿Para qué? Para un proceso de cambio de una sociedad, ya sea en el aspecto político y social. Estimular a las personas, dar confianza, impulsar una vida positiva. Yo creo que el líder, así como nace, también se hace. Pero hay algunas mujeres que tienen escondido ese don. Pero en talleres como estos los van a ir despertando, ¿no? Y van a saber ya cuáles son sus potencialidades y cómo pueden hacer. La Escuela de Liderezas Rurales se viene realizando en tres zonas del Perú, donde intervienen mujeres de seis regiones, del norte, centro y sur del Perú, en un proceso que dura alrededor de dos años. Lo que se logra con esta escuela es renovar y fortalecer las organizaciones femeninas de base, mediante la participación activa de lideresas en los espacios políticos de decisión. El proyecto, fundamentalmente, busca el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales que, sobre todo en la última década, se han visto debilitadas. Hay talleres, hay una serie de actividades como pasantías, réplicas. Las propias mujeres deberán asumir un compromiso para replicar lo que aprenden en los talleres. Varias de las mujeres que participan puedan comprometerse a participar en espacios como las mesas de concertación en sus provincias o distritos. Es un proceso que debería iniciar desde las organizaciones con liderazgos fuertes que puedan pensarse a futuro. Liderezas que puedan convertirse luego en regidoras, por ejemplo, en alcaldesas, que es un proceso que ya se está logrando. Liderezas que puedan ir avanzando de poco a poco. ¿Y así? ¿Ya estamos listas? Tres, dos, uno, grabando. ¿Qué alternativas plantea usted para la mayor participación de la mujer en el desarrollo local? Las alternativas son de que las mujeres empiecen a participar en todas las actividades, tanto empresariales, comunales, actividades políticas, prepararse para ser regidoras, alcaldes, congresistas. La participación activa de las liderazgos es fundamental para que las autoridades tomen decisiones que beneficien a la comunidad y, sobre todo, para que éstas se implementen. Por ello, es necesario siempre supervisar a las autoridades y colaborar con ellas en los trabajos que beneficien a la comunidad. Por ello, las lideresas de la escuela no solo buscan participar en organizaciones que giran en torno a los programas de asistencia social, sino acceder a espacios de toma de decisiones y lograr así soluciones efectivas. Después de los cinco días de taller, Florabel y sus compañeras lideresas han logrado convocar a diferentes autoridades y pobladores de su localidad para comunicar lo aprendido, presentar sus ideas de réplica y la formación de un centro de la mujer en Huancapi. Entonces, nosotras, como lideresas que somos, ¿cuál es nuestro fin, nuestro proyecto? Hacer una organización de mujeres para resaltar los problemas más prioritarios que aquejan acá en nuestra comunidad. Nosotras no vamos a vigilar solamente para hacer problemas. Nosotras vamos a participar en la vigilancia ciudadana, también dando alternativas de solución. A todas las lideresas del Perú, yo les diría que sigan adelante y que sigan así dando cursos y creando más lideresas para que el Perú cambie, creo que con nosotras va a cambiar. La nueva visión que están formando estas lideresas les permitirá identificar y proponer soluciones, comunicar mejor sus ideas y proyectos. Y lo más importante, formar una conciencia política para lograr cambios reales para el desarrollo de nuestro país. Gracias a esta organización que me han abierto los ojos, me han dado esa oportunidad de desarrollar mi capacidad, mi inteligencia. Entonces yo ahora sí puedo decir que puedo, que sí puedo, que sí puedo participar en las reuniones, que sí puedo dar opiniones en una reunión, en una mesa de concertación. Gracias. 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 Gracias.